Hola trainer, ¿cómo estás? El día de hoy es 22 de abril del 2020, son las 6 y 20 de la mañana GMT-5 y como todos los días estamos haciendo el análisis de mercado de diferentes productos financieros si quieres recibir estos análisis gratis, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que coloco un nuevo video Muy bien, estoy en el euro dólar gráfico de días y bueno, la operativa ya la habíamos establecido en estos días precios por encima del 1.09, la probabilidad sería alcista, ¿listo? La probabilidad sería alcista para el 1.09 por encima del 1.09, ¿listo? Por encima del 1.09 para llegar por lo menos al FIBO de 38.2 Precios por debajo del 1.08, la probabilidad me llevaría el precio pues mucho más abajo pero fíjate que en esta semana, que sea desde la apertura, pues no ha pasado el 1.09 pero tampoco ha pasado el 1.08 con, bueno, ha ido rozando el precio, fíjate que ha hecho su mínimo en 1.08.10 y este es el precio que debería romper, debería romper si lo rompe, pues ya las operaciones definitivamente serían hacia la baja fíjate que no lo ha roto, la vela de ayer hace otro mínimo, ok, hace otro mínimo pero no llega tampoco al 1.08.10 ni siquiera llega al 1.08.10, lo puedes ver acá claramente, fíjate que la vela llega a este punto 1.08.16 y se mantiene ahí, se mantiene y no pasa, fíjate la vela totalmente el movimiento alcista que hace el día de ayer demasiados compradores el día de hoy fíjate que también hace otra vela alcista pasa el 23.6 1.08.38 ok, y ahora en este instante está en 1.08 ahora vamos a, vamos a mover este de acá ok, vamos a mover esta línea listo, para que se vea y en este instante está en 1.08.74.75 como puedes ver, como va cambiando con una gran probabilidad de que el precio pueda pueda seguir la conducta alcista listo, como puedes ver yo ya tengo una operativa abierta ok, recuerda que mis operativas son de acuerdo a mí al análisis que estoy estableciendo de, no solo de días, de horas de 4 horas de horas, ok así que lo voy monitoreando y si veo que el precio ya no va a llegar a un precio o ya no va a ser lo que estoy o la probabilidad dice que va a ser pues me salgo de esa operativa listo, yo estoy esperando por lo menos que llegue a este punto pero si no lo hace si se queda en rango hace esto ok, puede subir claro, puede estar ganando puede subir pasa el 1.09 y después puede hacer totalmente puede hacer esto entonces yo tengo que estar monitoreando siempre las operaciones que estoy abriendo listo, así que es importante que sepas eso y no abras operaciones a lo loco muy bien vámonos con la libra dólar libra dólar ok bueno en resumen tenemos todavía probabilidad alcista para el euro dólar listo tenemos probabilidad alcista para el euro dólar por lo menos al 1.09 ok bueno definitivamente si te quieres asegurar operaciones por encima del 1.09 la probabilidad sería alcista si lo vemos en gráfico de horas fíjate mira la vela totalmente alcista que me hace después se cae bueno vamos a ver qué pasa en este punto es posible que se mantenga en rango pueda subir y si no caerá y me saca de la operación no interesa eso yo ya sé cuánto en lo que cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo recuerda este mercado es de riesgo y tienes que saber cuánto es el riesgo que vas a asumir en cada operación yo ya lo tengo establecido yo ya sé cuánto es y no importa si me saca ok muy bien libra dólar libra dólar fíjate el movimiento igual igual ayer habíamos visto movimientos muy fuertes casi toda la semana habíamos visto movimientos muy fuertes por encima del 1.24 y también lo establecimos ¿no? establecimos una probabilidad alcista muy fuerte ya por estas velas una probabilidad alcista muy fuerte para estos puntos ¿no? para estos puntos pero el precio da totalmente a la vuelta fíjate cómo cae cómo cae y pasa el 1.24 pasa el 1.24 dándome pues ya dándome toda la señal hacia la baja lo que estaba esperando era el 50% yo particularmente estaba esperando esta zona pero el precio no logra llegar ahí y me hace un piso me hace un piso ahí vamos a fijar ese piso mejor de una vez para que quede claro este punto 1.22 46 1.22 46 y de ahí en adelante el precio mira cómo hace una vela totalmente alcista ok pasando la mitad de la vela pues en mi estrategia me da una señal de compra ok me da una señal de compra para yo poder dar bueno tomar esta oportunidad ok pero igual de la misma forma si quieres asegurarte precios por encima del 1.24 la probabilidad pues sería o que me lleve por lo menos al 61.8 o al esta zona que es también importante para llenar este vacío que ha hecho acá el precio ok así que es importante que vayas monitoreando igual de la misma forma yo ya estoy en una operativa pero la estoy monitoreando siempre monitoreándola en 4 horas viendo cuál es el movimiento que tengo en 4 horas fíjate el movimiento que tengo con una gran probabilidad de que pueda el precio fácilmente llegar a llenar este vacío que está acá y puede ser que caiga otra vez o por lo menos que llegue al 1.24 yo voy a evaluar si es que el precio empieza a ser un rango fíjate que este también es otra zona importante 1.24 y puede caer nuevamente eso es lo que puede hacer solo fíjate que puede hacer esto y después va a ir acá entonces va a hacer esto va a llegar mantener ahí después pum caída puede ser es una probabilidad recuerda que nosotros nos basamos en probabilidades ahora puede ser el rango y después se va también puede ser eso claramente listo así que tienes que tener mucho cuidado con las operaciones que vas a hacer y la como las estás monitoreando y obviamente tienes que saber cuál es el riesgo de cada operación que vas a realizar ok muy bien vámonos con el dólar yen dólar yen fíjate el movimiento bueno fíjate el movimiento de indecisión que me hace acá toda la semana en vela con mensaje bajista después me hace una vela si el mensaje bajista se hacía en los vendedores después me hace una vela con mensaje alcista bueno obviamente toda esta vela ha sido bajista mensaje bajista después sube vuelve total total indecisión en esta zona fíjate la vela que me hace ahora es un doji bueno esto es una vela totalmente de indecisión no hay una un claro movimiento que podamos hacer yo ya tengo una orden pendiente así que precios por debajo de este punto mi probabilidad sería que me lleve el precio pues hacia la baja listo precios que me lleven hacia la baja perdón perdón la fichita precios que me lleven hacia abajo listo y de no ser así pues el precio yo esperaría puntos ok yo esperaría puntos importantes 108.10 por lo menos 108.10 por lo menos para entrar en operativa de compra ok y si también quieres hacerlo aquí precios que pasen en la zona que pasen la zona pues me llevarían por lo menos al 61.8 listo tendría que pasar esta zona si es que te quieres asegurar con la operativa listo muy bien vámonos rápidamente porque ya se pasa el tiempo dólar canadiense el dólar canadiense me da la probabilidad de fíjate ayer ayer llega al 23.6 y de ahí en adelante empieza a caer toda la probabilidad ahora es que pero bueno estas dos velas son muy fuertes son velas de día como acabamos de ver pero es posible que simplemente sea este un pequeño retroceso 1.40 49 y pueda después el precio subir que es factible ok que es factible que vuelva a subir pero pero es una vela fuerte de días también ha pasado más de la mitad de la vela así que podemos tener una probabilidad también bajista que pueda llevar el precio abajo y hacer y hacer que llegue por lo menos al 50% de Fibonacci la verdad yo esperaría esperaría alguna alguna vela de indecisión alguna vela de cambio algo más algo más claro ok algo más claro porque bueno habría como te digo hay operaciones en las que puedes esperar y otras en las que si puedes entrar algunas que si te dan para entrar en este caso son sí hay una gran probabilidad de que el precio pueda seguir cayendo ok por haber hecho este movimiento estos dos movimientos muy fuertes hacia el alza simplemente para sacar a los traders y después caer y desplomarse y volver al 1 punto o regresar al 1 punto 38 79 que hizo anteriormente claro es una probabilidad sería cuestión de que si es que vas a abrir una operativa te protejas por lo menos en este punto en el 23.6 pero desde ahí son demasiados pips o a menos vamos a ver cuántos pips casi son 90 pips casi son 100 pips si es que entras en operativa de compra y te saca pues a menos que entres en el otro máximo que podría ser este y veas cuántos pips son los que podrías perder en este caso serían pues unos 20 30 pips que podrías aprovechar ahí ok fíjate que ahorita está moviéndose todavía fíjate está alcista y después hace esta vela bajista ahora está haciendo esta vela seguimos en zona de compra así que prefiero esperar prefiero esperar a que haga por lo menos o llegue al 38.2 para ya pues determinar si el precio va a seguir cayendo o no listo ok ese es gráfico de H4 vamos con el dólar franco suizo para curar la operativa y muy bueno bueno muy bien en el franco suizo tenemos también igual una zona de indecisión importante en la que ha llegado y no logra pasar listo no logra pasar esta zona dándome dándome la probabilidad de que el precio pueda ok pueda hacer esto caída puede hacer esto caída y puede hacer esto hacia la baja ok también de pasar la zona puede llevar el precio pues a máximos importantes que ha sido uno de estos ok uno de esos y como lo vuelvo a repetir de pasar o de por lo menos hacer un 38.2 o llegar o seguir cayendo dándome una vela bajista importante el precio podría llevarme a esta zona que estamos viendo aquí listo ok así que en el franco suizo también hay una gran probabilidad fíjate que también hay una zona acá importante es posible que llegue el 38.2 fácilmente también lo puede hacer y obviamente tienes que cubrir tus operaciones poniendo un stock por lo menos es que vas a entrar en venta aquí ok así que es importante eso ahora el precio puede llegar ahí y después caer también es otra probabilidad que podría ser el precio así que debes estar atento ahí estamos en mucha indecisión con una probabilidad bajista en mi opinión ¿listo? muy bien neozelandés dólar neozelandés dólar e igual igual lo habíamos establecido inicios de semana con una gran probabilidad alcista fíjate como el precio sube pero pues pero ayer bueno cae totalmente ¿no? desde el lunes martes cae llevándome a una zona importante ok zona importante que ha hecho anteriormente el neozelandés dólar fíjate que ahora la vela es alcista tiene un mensaje alcista bueno tiene un mensaje de indecisión ahorita claro ok pero hay una gran probabilidad de que el precio pueda hacer el movimiento alcista que hemos estado esperando ok que hemos estado esperando y nos lleve por lo menos al 61.8 como zona importante ¿listo? esta zona es importante que tenemos acá para el neozelandés dólar ok así que esa zona podría llenar este vacío yendo a este punto y si la continuidad va a seguir siendo bajista ok si la continuidad va a seguir siendo bajista podría hacer esto claramente ahora clara también es otra probabilidad de pasar esta zona pues ya el precio también caería pues a los mínimos del 23.6 que hizo anteriormente muy bien ok y para terminar para terminar este es el australiano dólar igual de la misma forma estamos monitoreando lo que fíjate el movimiento alcista que ya me hace aquí llega a la zona no pasa esta zona este es el punto realmente esta zona es el punto el 61.8 por encima el 61.8 perdón que me puede llevar el precio pues a la probabilidad alcista que hemos estado buscando desde inicios de semana ok así que bueno hay que esperar hay que ver que vela pero hay una gran probabilidad de que el precio pueda seguir el movimiento alcista bueno al 78.6 que es otro punto de Fibonacci o coincidencia también es una zona en donde el precio ha llegado ok ha llegado y después también está volviendo a ese precio otra vez ok así que puede hacer esto y de no ser así pues lo volvemos a repetir pasando la zona el precio caería para llenar este vacío que estamos viendo aquí listo muy bien y bueno no iba a hablar de Bitcoin pero vamos a hablar de Bitcoin sigue sigue en esa zona de indecisión sigue en la zona de acumulación acumulando no haciendo mínimos ok no haciendo mínimos excepto por esta vela pero pues igual me va dando alguna probabilidad para que yo pueda pasando el 7000 la probabilidad podría llevarme al 61.8 o por lo menos que lleve a los máximos anteriores 7466 listo muy bien ya sabes cualquier duda que tengas la puedes hacer debajo del video porque ahí está en los comentarios en la descripción te dejo mi número de whatsapp y recuerda el trader educado es el trader que se suscribe nos vemos hasta luego un saludo